¿En qué cambió Internet en mi carrera? En muchísimas cosas. A ver, yo no sé para qué le puede servir a la gente común. Ahora, a los periodistas nos cambió la vida en todo. Yo vengo de la época que vos mandabas las fotos con un piloto que llevaba las fotos de un aeropuerto a otro, imagínate. Hoy hay artigos de FTP. Cambió en todo porque Internet democratizó la cultura y va a democratizar los medios. Es más, yo creo que esto recién empieza. Falta muchísimo.